Dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. Esta dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. Esta dulce, amada mía, mi dulce amor. Esta dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. Esta dulce, amada mía, mi dulce amor. Esta dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. Esta dulce, amada mía, mi alegría, mi dulce amor. ¡Vuelta! Amada mía, mi dulce amor. Amada mía, mi dulce amor.